Erguido, potente y brillante, se levanta hacia el cielo el segundo árbol de la vida en el municipio de Tipitapa. La parte vistosa, bella que tiene Nicaragua y con esta iluminación del árbol de la vida, que no es más que luchar por la paz, por la prosperidad y gracias a nuestros héroes y mártires, tenemos un país en desarrollo social. Bueno, nos encontramos propiamente en la carretera Panamericana Norte, en el municipio de Tipitapa, inaugurando el árbol de la vida, que estamos hablando que es el segundo que vamos inaugurando en este municipio. El anterior fue en la entrada a San Jacinto, a la hacienda San Jacinto, y hoy estamos en la entrada a Altimal, conocido como Altimal. Y bueno, seguimos en victoria, prosperidad, gracias al buen gobierno que diría el comandante Daniel y la compañera Rosario. Para los pobladores, el árbol de la vida significa esperanza, progreso y dignidad. Aquí inaugurando, otro árbol más de la vida, otro logro más de nuestro buen gobierno. Me enorgullece estar aquí en la inauguración. Ayuda pues a nuestro municipio más alegre, más activo, se ve el desarrollo. Como lo dice la palabra, el árbol de la vida significa alegría, significa esperanza, tiene un significado de paz también, de alegría. Es de lo bonito que es nuestro país, Nicaragua, verdad, y de lo bonito que viene desarrollándose en nuestro país a través de la dirección del comandante Daniel y la compañera Rosario. Esto nos da luz, verdad, nos da esperanza. Ese es el árbol de la vida para nosotros nicaragüenses. Ahí quedan reflejados también nuestros programas, nuestros proyectos, verdad. Esa es la esperanza nuestra. Próximamente se levantarán más árboles de la vida en la Rotonda La Garita de Tipitapa, en Nejapa, en Rivas, en Granada, en El Guasaule, en Dipilto y en Peñas Blancas.